Arranca Gladys, preparada, lista, Gladys, ya. Vamos, ¿eh? Verde. Perfecto, verde. Ahora arranca Maggie. Verde. Gustavo, rojo. Muy bien, verde, rojo, dijeron. Lo van diciendo en cada piso entre los dos. Ahora arranca Mercedes. Verde, rojo, amarillona. No, no te enojes así con tu socia, Dan. No podés decirle así. De a uno, de a uno. Se apuró. A ver, de a uno. Es de a uno. A ver, de sí lo más. Diciendo vos uno, te digo otro yo. Te digo, prefiero que te enojes antes cuando me hagas así. Porque es súper didáctico. A ver, ¿se acuerdan? A ver, Mercedes. Sí, cada uno dice un colorcito. A ver, de sí el tuyo, Mercedes, el primero. Rojo. No, no. ¿Cómo? ¿Mercedes? ¿Vos sos? ¿Taltonio? No. Si habíamos charlado, habíamos... Sí, sí. Están fuera de juego. Fuera de juego. Mercedes. ¿Qué es eso? Sí. Fuera de juego. No pudieron decirlo. Claro. Fuera de juego. ¿Eh? No, pero quédense acá. Hay otros juegos. ¿Nos quedamos acá? No, acá en el estudio, digo. A ver, por favor, arranca de nuevo Gladys. Preparados, listos, en el semáforo. Preparados, listos, ya. Rojo. Rojo. Amarillo. Rojo. Amarillo. Rojo. Bien. Rojo. Amarillo o verde. No, no, no. Claro. No, no. Están fuera de juego. Ay, ay, ay. Fuera de juego. Gladys. No, está mucho contado. También Mariano. Acá, fuera de juego están. Y queda Maggie Bravi, Gustavo, Hernán Drago y Agustín Rozzo. Preparados, listos, ya. Amarillo. Amarillo. Rojo. Amarillo. Rojo. Amarillo. Amarillo. Rojo. Amarillo. Rojo. No, amarillo, rojo, amarillo. ¡Ah, bueno! Bien, Maggie Bravi. ¡Vamos! Bueno, y Gustavo Fursi, el aplauso excelente. Muy bien, ¿eh?